Música Primera reunión del Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Granada, un encuentro con el que se cumple con la promesa de iniciar este organismo que busca el trabajo conjunto de los comerciantes granadinos y las instituciones, tal y como ha explicado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. La reunión se produce tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 14 de abril del nuevo reglamento del funcionamiento del Consejo Municipal de Comercio Local y del Consumo de Granada, por el que el Ayuntamiento da un paso más en el apoyo al sector del comercio tradicional granadino, un consejo que asume el reto de consolidar el comercio, así como avanzar en cuestiones vinculadas con aparcamiento, logística, digitalización y difusión. Una reunión que además de la representación municipal ha contado con las nueve asociaciones de comerciantes de Granada la Federación de Empresarios Profesionales y Autónomos de Granada, la Federación Provincial de Empresarios Autónomos de Granada, el Centro Comercial Abierto, Cámara de Comercio, Confederación Granadina de Empresarios, FACUA, UCA, UCA, Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, así como a los miembros de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. En esta reunión del Consejo Municipal del Comercio, el equipo de Gobierno Municipal también ha mostrado su compromiso con la puesta en marcha de una distinción para los comercios emblemáticos aprobada por la anterior corporación municipal. La propuesta cuenta con un informe que hizo el área de comercio, quien tras realizar un cuestionario entre los comercios que podrían obtener esta distinción, determina que en Granada existen en torno a 70 establecimientos que por su historia, arquitectura y decoración son una seña de identidad de la cultura granadina. Además, a preguntas de los periodistas, la alcaldesa también se ha referido a la zona de gran afluencia turística, señalando que Granada no puede ser la única ciudad que judicialice esta cuestión. Jacobo Calvo, portavoz adjunto del PSOE, ha criticado la labor de limpieza que se está ejecutando en la ciudad de Granada, señalando que el equipo de Gobierno está realizando un trabajo basado en la percepción que, según Calvo, mantiene las mismas labores de limpieza que se hacían en el anterior mandato por estas fechas. Calvo, que fue responsable del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Granada, también ha señalado que tras solicitar un desglose para conocer al detalle las actuaciones que se estaban llevando a cabo, ha indicado que a final de julio se habían realizado en Granada 3.100 actuaciones. Esto ha llevado a los socialistas a cuestionar las cifras dadas por la alcaldesa, que han marcado 31.005 actuaciones entre julio y agosto, unos datos que el PSOE considera falsos con un plan de choque que ha calificado de irreal. Además, desde el Grupo Municipal Socialista, el portavoz adjunto, Jacobo Calvo, también se ha preguntado por el nuevo contrato de la limpieza. La Junta de Andalucía y el Gobierno de España han convocado a los grupos de trabajo de rules, desalación y ley de trasvase tras analizar la situación actual, solicitando desde la Consejería de Agricultura a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente fondos Next Generation tanto para ello como para la eliminación de fugas de agua en redes de abastecimiento y que se dé celeridad a los plazos en la medida de las posibilidades. Han expuesto que el Estado se compromete en las próximas semanas a seguir adelante con el grupo de trabajo de la nueva desaladora de rules, tras conocer que el desglosado número 3 ya está en trámite medioambiental. En la reunión mantenida por la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha hecho seguimiento de las actuaciones que, en materia de agua, se están realizando en Andalucía y se ha valorado la actual situación de sequía, que afecta especialmente a la cuenca del Guadalquivir. La inversión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para 2023 en Andalucía en materia de agua alcanza los 261,87 millones, siendo 14,76 para ejecutar obras de emergencia por sequía, han expuesto. En la reunión se ha ofrecido información sobre el estado de desarrollo de las actuaciones que está ejecutando el Ministerio, como las conducciones derivadas de la presa de rules para riego, en sus desglosados 3 y 9, por valor de algo más de 124 millones de euros. La sequía excepcional que afecta especialmente a Andalucía también se ha tratado, exponiendo que las últimas lluvias apenas han aliviado la situación y que, a 5 de septiembre, el volumen almacenado en los embalses de la cuenca es de 1.550 hectómetros cúbicos, un 19,3% respecto a la capacidad máxima, siendo un porcentaje muy inferior a la media de los 10 últimos años en estas mismas fechas, del 47,8%, y también inferior al porcentaje del pasado año hidrológico, 21,4%. También dieron a conocer que durante 2022 se invirtieron en Andalucía 16,75 millones en obras de emergencia por sequía, como la mejora del sistema de abastecimiento Colomera-Cubillas, mediante pozos de sequía, por 6,77 millones de euros. La Agencia Estatal de Meteorología informa que tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos dispersos. En el litoral, intervalos de nubes bajas con probabilidad de precipitaciones por la mañana, que en general serán débiles. Las temperaturas sufrirán pocos cambios con viento de levante en el litoral, tendiendo por la tarde a componentes surflojos y variables flojos en el interior.